Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, yo soy Master Alarcón El día de hoy tengo esta cajita de Pikachu Pikachu y Sekrom Pikachu y Sekrom GX Me gustan mucho los colores El amarillo con el negro, la combinación La cajita está, es una chulada para guardarla Así, cerrada para colección De hecho, me conseguí otra para mi colección cerrada Y esta la voy a abrir Esta fue la que conseguí en el ¿Cómo se llama? Cuando salió el videojuego Voy a ver los videojuegos, el último reciente de juegos De Pokémon Y como se pueden dar cuenta, está media rotita Pues entonces decidí que esta es la que se va a abrir Y la otra que está en buenas condiciones La voy a guardar para mi colección sellada Así que aquí tenemos esta cajita Que está padrísima, tenemos esta Tarjeta, que me imagino Que son promocionales, sí, sí o no Sí, son promocionales amigos Tarjeta dorada de Pikachu y Sekrom Y aparte la Jumbo A mí me fascina coleccionar Jumbos Así que qué buena onda, tenemos aquí más sobrecitos ¿Verdad? Diez sobrecitos tenemos aquí para abrir amigos Qué buena onda, así se ve la cajita por debajo Qué bonito se ve el color negro con amarillo Vean nada más Qué padre, me da hasta pena abrir esta caja Aquí es lo que se ve, ¿verdad? Que es lo que ya hablamos La parte de arriba La parte de un lado Que son todas iguales, ¿verdad? Es lo mismo un lado que el otro Así que amigos, pues vamos a Comenzar a abrir esta caja Creo que este lado es más fácil de abrir Rompemos este lado así Rompemos este lado acá Bajamos esta parte Y sale más fácil Ah, muy bien amigos Tiene rato que no lo hago Así que listos Díganlo conmigo Una, dos, tres ¡Basura! Muy bien Entonces déjenme mostrarles rápidamente Cómo se ve sin la Este, caja de cartón Aquí están Vean nada más Qué chulada Cuántos sobrecitos Y la tarjeta en medio ¡Ay, doctor! Comencemos No me puedo aguantar Ya las ganas Muy bien Parece que acá nada más viene La tarjeta Déjenme les muestro aquí Una tarjeta Este sistema padrísimo Muy bueno Trata de no dañar la Tarjetita Con esto lo detiene Perfecto Entonces esto es Díganlo Una, dos, tres ¡Basura! Wow, se tardó en hacer ruido Muy bien Entonces vamos a echarle un vistazo A esta ¡Wow! Vean nada más Qué brillo Viene esta tarjeta dorada Pikachu y Sacrum GX Es la número Sun and Moon 248 Amigos Recuérdense No es de la Este Pero qué raro Que hayan sacado una de Sun and Moon ¿No? Como promocional ¡Wow! Tarda muchísimo Para sacar esta Esta Este tarjeta Estamos en Sword and Shield Pero bueno La acepto Nada más Qué chula De tarjeta Qué chula Creo que está en buenas condiciones No está bien centrada Tiene un poquito de blanco Aquí a un lado Pero Ni hablar La guardamos Ahora vamos a verla ¡Wow! La Jumbo Creo que No va a caber A ver Déjenme ver rapidito Oh no Es de las De las viejitas Amigos No son iguales A las A las de Sword and Shield Entonces esta no va a caber A lo que me refiero En este folder Donde estamos metiendo todo Como pueden ver No cabe Está más grande Es de las Del tamaño Diferente como las otras Así que La voy a poner con el resto De las de Sun and Moon 248 Es el número De esta tarjetita Amigos Me gustó mucho Muy bien Pues esa la vamos a poner Ahorita la vamos a poner Ahora vamos a ver Cuántos sobrecitos Tenemos aquí ¡Ah! Tenemos un chorro Tenemos aquí Tres de Evolving Skies El código Vamos a sacarlo Aquí están Dos de Chillin' Rain Vamos a ver Si no hay más Acá hay más Otra Chillin' Rain Chillin' Rain Chillin' Rain Hay cinco De Chillin' Rain Amigos Y los restantes Son de Battlestar Entonces vamos a abrirlos En ese orden Ya no quedó nada Esto es Díganlo Una Dos Tres ¡Masura! ¡Wow! Es inciso no amigos Lo que vamos a hacer Es que voy a poner aquí Mi cajita de ETV Y también lo que vamos a hacer Es que la voy a separar La voy a abrir La voy a poner así Porque quiero poner aquí Paradita Esta tarjetita Allí Aunque se va a mezclar Ahí con mi carota Pero está bien Se ve padre Esa tarjetita Ahí Muy bien Entonces comencemos Amigos Voy a abrir Comencemos con Battle Styles Vamos a ver Qué nos va a salir Aquí En estos sobrecitos Esperemos Tengamos suerte Y nos salgan Tarjetas Padres Así como Esa que está Ahí Muy bien Primer Sobre Dos Tres Cuatro Damos vuelta Sacamos la energía Y tenemos Earn of Vitality Gordor Sidra Remorade Spiro Pachirisu Cherubi Mienfu Golbat Es el Reverse Holo Y atrás Listos Una, dos, tres Uuuuh Big Teeny B-Max Qué padre Hemos comenzado bien Espero que nos quedamos aquí Y que sigan saliendo Más tarjetas Como estas Muy bien Vamos a poner A Big Teeny B Aquí A un lado De seco Ah Qué buena onda Vamos empezando Muy bien Me parece Muy bien Ok Siguiente sobre Y último De Battle Styles Ok Sigamos Sigamos A ver Si quiere dejar Si no te dejas Te voy a echar un tijerazo Entonces coges Si no quieres de allá arriba Pues de abajo Ni de arriba Ni de abajo Así ya se pudo Me gusta cuando son rebeldes Muy bien Ya salió Saquemos el código Una, dos, tres, cuatro Damos vuelta Sacamos la energía Y tenemos a Dattler Indidi Grodant Electaboss Boltoid Gligar Salandit Bronzor Y Camping Gear Es el Reverse Holo Y atrás Listo Una, dos Tres Ay que fue Un Kindra Holo Ok Por lo menos Salió un Holo Eso fue todo Que nos dio Battle Styles Muy bien Ahora Continuemos con Chilling Rain Chilling Rain Primer sobrecito Sacamos El Código Una, dos Tres, cuatro Damos la vuelta Tenemos la Energía Y tenemos aquí A Every A Every Fluffy Fluffy Clara Y tenemos a Club of Club of Revers Holo Pensé que era Una dorada Dije What Y atrás Tenemos a Skolipi 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 Algo así No lo puedo pronunciar Muy bien amigos Chilling Rain Siguiente sobre Vamos a ver Vamos a ver Uy Me pegué la cámara Otra vez Tiene un rato Que no les pegaba La camarita Muy bien Sacamos el código Uy Salió verde Dos Tres Cuatro Qué desgracia Energy Tenemos a Que creo que el próximo video Reversed Reversed No lo sé Que creo que está Haciendo ahí Metido ahí Varios ahí Diferentes colores Y atrás tenemos Abom Snow Muy bien Último sobrecito Chilling Rain Vamos a ver Amigos estoy pensando En Conseguir varias Cajitas Verdad Y empezar a abrir Sobres en línea Donde ustedes Pues Puedan comprar Los sobrecitos Verdad Y yo se los abro Aquí en línea Y después Se los mando Por correo Están pendientes Porque voy a tratar De empezar eso A ver si Este Les gusta a ustedes Verdad Y lo puedo seguir Haciendo así Para poder sacar Este Pues Llenito Para poder seguir Abriendo más Sobres Verdad Chilling Rain Último sobre Tenemos a Kakuna Flanary Rugged Helmet Scorbunny Diglett Deerling Goblet Ajá Salté otra vez A Snizzle Sea Baldur Reverse Hollow Y atrás tenemos A Calderian Surfech Así que Si es amigos Estoy pensando En hacer eso Comprar varias Cajitas Tener diferentes Tipos de Sobrecitos Ponerlos a un Precio Razonable Y empezar A abrir En línea Y posiblemente Lo que Poquito que pueda Sacar De eso Lo puedo usar Para seguir Abriendo Tarjetas Verdad Porque se Se está Poniendo Muy caro Amigos Y ya no Ya no Hayo como Poder Seguir Con este Con este Tipo de Aberturas Amigos Una Dos Tres Cuatro Estamos ahora Con Evolving Skies Sacamos la Energía Tenemos a Skip Plume Boldor Stormy Mountains Birdmite Bedlil Cryogonal Zorwa Suablu Nuzleaf Is a Reverse Hollow Y atrás Tenemos a Altaria No subió Nada Que mala onda Hasta el momento Solamente un B-Max Y un B Verdad Siguiente Sobrecito Vogue in Skies A ver que nos puede Salir Alguna Evolution Estaría Padre Casi no me ha Salido nada De esta Colección Me ha tratado Muy mal Dos Cuatro Damos Vuelta Sacamos la Energía Y tenemos a Skip Plume Ace Q Nose Sleeve E.D. Litlio Time Pole Hipopotas Scraggy Crustle Es el Reverse Hollow Y atrás Guard the Board B ¿Qué les parece Amigos? Guard the Board B Alright Creo que Esta no la Tengo Amigos Por lo menos Una que no Tengo Buena Onda Último Sobrecito De Evolving Skies Y el Último De esta Cajita Amigos ¿Qué les Pareció Este Video? Déjenme Saber En sus Comentarios Déjenme Un like Si les Gusto Suscríbanse Amigos Los agradecería Un montón Yo creo Que ya Estaremos En este Momento En los 300 Subs Eso Agradezco Mucho A ustedes Verdad Que son Los que Hicieron Esto Posible Chin Chao Litlio Suablu Flabebe Roger Rolla Earth Ring Reverse Hollow Y Está muy mal Centrada Y atrás Una Dos Tres Eldegoss Es Hollow Ok Por lo menos Me regalaron Unhollow Amigos Bueno Les diré No estuvo Grandiosa La cajita Pero Por lo menos Esa del Secom Se ve Padrísima Así que Pues Eso fue Todo el día De hoy Amigos Así que Estén al Pendientes Está por Llegar Una cajita Que estoy Esperando No les voy a decir Que es Pero se las voy a enseñar Es lo último De Celebrations Que voy a abrir Creo yo Y va a estar Fenomenal Así que Amigos Estén al Pendiente Mis redes Sociales ¿Verdad? Instagram Facebook Los espero Allá ¿Verdad? En mi En mi Grupo Masters Pokedex Así que Vayan para allá Amigo Comenten Participen Nos vamos a pasar Bien padre Yo soy Mastra Alarcón Me despido Nos vemos En el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete!